Novena al Divino Niño Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confeserme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh Dios, que por amor a nosotros nos has enviado a tu Divino Hijo, como nuestro Salvador y Redentor. Te pedimos que por mediación de los méritos de tu infancia, se acreciente nuestra fe y abundemos en buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primer día La palabra de Dios En esto se manifiesta el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Juan 4.9 Reflexión Dios nos ha amado siempre. Él no odia ni rechaza a nadie. Somos nosotros los que muchas veces lo rechazamos a Él por el pecado. Correspondamos a su amor cumpliendo su santa ley y aceptando a Jesús en nuestras vidas. Mi promesa para ti, Señor. Te manifestaré, mi amor, haciendo todo el bien que pueda a mi prójimo. Oración comunitaria Para que los cristianos nos amemos como hermanos. Escúchanos, Señor. Para que Jesús nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena. Si es de su Divino agrado. Escúchanos, Señor. Dí aquí tus peticiones personales. Dí aquí tus peticiones personales. Oración de gozo. Oh Divino niña, mi Dios y Señor. Tú serás el dueño de mi corazón. Aquí en tu santuario, con fe y oración, te pedimos todos nuestra conversión. Pequeños y grandes en gran posesión. Venimos alegres a hacerte oración. Los jóvenes, todos con gran posesión, radiantes de anhelos van a salvador. Que nuestras familias como Nazaret, sus grandes virtudes puedan conocer. Que amemos a todos nos mandan el Señor. Con todas las fuerzas que amamos a Dios. Que al fin de mi vida, con tu protección, tenga yo la dicha de mi salvación. Oración final. Oración final. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.